En un 15 de septiembre la desgracia sucedió, ahí en Cuesco, Matitlán, un gran amigo murió, corre el año 87, eso se los digo yo. Lorenzo era su nombre, García Guzmán su apellido, su esposa sola ha quedado, porque el jefe ya se ha ido, y sus hijos lo recuerdan, cuando y en este corrido. Muy conocido en Jalisco, y ahí en Reynosa también, siempre con sus cinco amigos, que lo cuidaban muy bien, Ernesto, Rito y Roberto, Antonio y también Rubén. Murió un amigo muy fino, que a todo mundo ayudaba, le gustaba divertirse, sin mirar lo que gastaba, música, vino y mujeres, era lo que le gustaba. Andando en Guadalajara, de verdad yo se los digo, en los mejores lugares, siempre era bien recibido, jugando mucho dinero, se miraba muy tranquilo. Los taures lo recuerdan, nunca lo van a olvidar, porque nunca le ganaban, cuando se ponía a jugar, y los rollos de billetes, nunca le gustó guardar. Un día antes de que muriera, a otro pueblito él cayó, y al regresar a su casa, su corazón le avisó, y cuando estaba dormido, de ahí no se levantó. Ya me voy, ya me despido, ya terminé de cantar, los amigos no se olvidan, eso siempre hay que pensar, el pueblo lo quiso mucho, siempre lo va a recordar.